Me dicen que el licor No curan las heridas Tal vez tengan razón Pero el dolor mitiga Por una cruel traición Hoy traigo el alma rota Si ya perdí su amor Si ya perdí su amor Me quedan muchas copas Si ya perdí su amor Se llevó Las promesas Que me hizo Si por otro me dejó Es que jamás me quiso Que sirva más licor Que traigan más botellas En recuerdo de su amor En recuerdo de su amor Quiero brindar por ella ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.